Te deseo lo mejor a ti, a Juan Pablo, en esta nueva y hermosa etapa de la vida que empiezan, mucha paciencia, amor, comprensión, respeto y bueno, los amo y les deseo siempre, siempre lo mejor, siempre voy a estar ahí para ustedes y ojalá me llenen de nietos. Cecil de mi corazón, no sabes el gusto que me da estar haciendo hoy este video para ti, para expresarte todo, todo el cariño que te tengo y la felicidad que me da que hayas encontrado a esa personita para seguir recorriendo tu camino y definitivamente eres un ejemplo de esfuerzo, de lucha y de conseguir y perseguir los sueños de uno porque lo he visto como los has conseguido todos y pues me llena de muchísimo orgullo y felicidad de nuevo por agregar a Juanpa, a esta familia que te acompaña, sabes que eres de mis amigas más cercanas, siempre lo hemos sido, siempre lo vamos a hacer, amigas hasta bien, 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 bien viejitas y pues nada, solo siento mucha felicidad por ti y mucho amor amiga, te quiero demasiado, te llevo en el corazón por siempre y pues bueno, congrats en tu gran día que ya se acerca, te mando un abrazote. Hola Nene, te están ofreciendo una despedida de soltera, tus amigos y tus allegados allá en Canadá, nosotros aquí desde Bogotá te mandamos nuestro mensaje de acompañamiento, de solidaridad con ese feliz momento que estás viviendo, esa transición que vas a hacer de tu condición de soltera a formalizar ya tu condición de persona casada con Juan Pablo que me parece que es una muy buena elección y has hecho lo mismo él contigo y yo quiero desearte la mayor felicidad del mundo porque lo mereces, por tus condiciones personales, por tu desarrollo como profesional, por la gran asimilación que has hecho de todas las funciones que te han tocado desempeñar, por el éxito que estás teniendo y éxito profesional que espero se traslade al éxito personal en tu matrimonio que como te he dicho en veces anteriores, con base en el respeto mutuo, esa relación podrá ser siempre feliz, fructífera y muy larga, de manera que ese es mi mejor deseo y espero que disfrutes tu momento y ya te acompañaremos en la hora de tu matrimonio allá en Toronto y te podré dar besos y abrazos como los que te mando en este momento, muy buen rato, pásalo en compañía de tus amigas. Juanpis, te deseo muchísimas bendiciones, muy pronto te vas a unir a María y estoy segura que junto con ella van a alcanzar todos sus sueños, te deseo lo mejor, te mereces ser muy feliz porque eres un hijo demasiado especial, te quiero mucho, te amo. Estamos felices con este matrimonio, cuánto se ha esperado ya esta unión, se va a formalizar ya en pocos días, muchas expectativas, preparaciones, mucho estrés, ansiedad, pero de todas maneras es algo que nos alegra mucho, la unión de ustedes es algo que hemos esperado, ya formalizar esta relación, nos va a hacer todavía más sólida la convivencia juntos, les deseo lo mejor, María, bienvenida a nuestra familia, te queremos mucho, eres una más de nuestra, de nuestro grupo familiar, abrazos, muchos besos y muchas felicidades. Hola Tommy, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que haya llegado este momento en tu vida, un momento que sé que has añorado desde chiquita, me alegra poderlo compartir contigo, que estés al lado de Juan, una persona maravillosa que sé que saca lo mejor de ti y te deseo mucha felicidad en todo lo que viene, sé que cada etapa de tu vida la has trabajado, la has luchado, has metido todo para que salga bien y te deseo lo mejor para todo lo que viene grande con Juan, sé que serán el mejor equipo de todos y son de admirar. Hola María, ¿cómo estás? Te quería desear a ti y a Juan Pablo lo mejor para esta nueva etapa que se viene. Ustedes me han acompañado a mí mucho, entonces estoy bastante emocionado de poder acompañarlos durante este momento. Espero que estés muy feliz y que estés pasando muy bien y celebrando mucho. Te quiero mucho, María. Nos vemos. Hola, María Cé y Juan Pablo. Les queremos desear lo mejor en este nuevo camino que aprenden juntos y que se acompañen siempre con paciencia, con respeto, con dedicación, con compasión y se quieran mucho, siempre. Les deseamos lo mejor y nos vemos en junio. Beso. Chao. Chao. Gorda, hola. He grabado esto como cinco veces, pero bueno, creo que las palabras sobran para decirte lo feliz que estoy por ti y que te cases. Tú y yo somos como hermanas, los conocemos hace yo creo que más de diez años que venimos siendo así amigas y sé que esto para ti ha sido como y será un cambio importante en tu vida al cual yo sé que ustedes los van a poner como mucho amor, compromiso, todo y van a ser muy felices y sé que es un sueño más que se te está cumpliendo y van a venir cosas increíbles en tu vida de ahora en adelante y en verdad te deseo lo mejor, estoy muy feliz por ti y aunque no te pueda acompañar presencial en tu matrimonio pues ojalá tengamos la oportunidad como de estar virtual y acompañarte de lejos que igual lo importante es estar ahí contigo para ti y pues nada, celebramos después. Te amo. Hola Juan, un saludo súper grande para ti, para tu esposa. Te deseo las mejores, mejores nariz en todo lo que se viene. Sabes que te quiero un montón. Un saludo y un beso gigante para los dos. Mi María, ¿cómo vas? Bueno, lo primero que quiero es felicitarte por esta nueva etapa de la vida que vas a empezar. La verdad estoy muy feliz como de este nuevo sueño que vas a cumplir, pero también estoy muy feliz como de poder estar aquí a tu lado celebrando esto porque siento que han sido bastantes años de amistad y como que es increíble ver a las amigas de uno como cumplir sueños y metas, entonces eso me hace muy feliz. De verdad les mando mi mejor energía de aquí en adelante, que ojalá sepan tomar decisiones y actuar siempre con mucha humildad, con amor, con paciencia y que ojalá yo pueda seguir estando aquí a tu lado para lo que necesites y pues para que podamos continuar celebrando nuevas etapas y nuevos logros. Te mando un abrazote gigante y te amo mucho. Hola mi bebé hermosa, te acompaño de corazón en este día tan especial, espero que te estén celebrando, que estés feliz. Quiero mandarte todas, todas las bendiciones para esta nueva etapa de tu vida, que recuerden que el matrimonio no son dos, sino tres con Jesucristo en la mitad, si te estás casando por la iglesia. Si los dos tienen en cuenta eso y no lo olvidan, les auguro mucha prosperidad y mucha larga vida hasta que los juntos, hasta que los dos se mueran de viejitos. Así que te quiero mucho bebé, ya pronto nos veremos, si Dios permite. Disfruta este momento tan especial que te vas a acordar de él toda tu vida. Un besito. ¡Gracias María Juan Pablo! ¡Bienvenidos a la familia María! ¡Te amamos mucho y no podemos esperar a celebrar ambos! ¡Te amamos todos! Queridos María Cecilia y Juan Pablo, en el transcurrir del bendecido acto de unión ante Dios, les quiero decir que la vida nos jala para uno y otro lado, pero que finalmente, de mucho o poco andar, nos coloca en el exacto sitio con tal amor como el plasmado por tu amada Ita, en aquel cuadro en el que contemplas junto con tus hermanos y primos, el correcto fluir del lago del río, acompañados de maripositas que se deben sumar a esa estampa de la vida familiar. Todo el amor que allí se expresa, es el amor que te deseo siempre en la vida familiar con tu flechado Juan Pablo, dándole continuidad a la vida, siempre vigilantes, con respeto, altura y serenidad, y eso que se posee. En lo particular conmigo, te expreso mi respetuoso y amoroso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de compartir con tu señora madre Adriana y tus hermanos María Isabel y Juan Guillermo. Bendiciones. María, creo que tú sabes todo el cariño y todo el amor que te tengo. Nosotras hemos vivido momentos muy bonitos en nuestras vidas y otros no tan bonitos, pero hemos estado siempre acompañándonos una vez más, te estaré acompañando en este momento muy especial para ti. Les deseo a Juan y a ti lo mejor, que Dios los bendiga, les dé mucha sabiduría, seguro va a ser una etapa de muchos aprendizajes que espero que después nos los compartas. Y nada María, te quiero mucho, aquí estoy pues para lo que necesites y tú lo sabes y de corazón estoy muy feliz por esta nueva etapa que vas a emprender. Un abrazo, te quiero mucho. Hola María C, ¿cómo estás mi reina hermosa? Te deseamos Liby y yo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. En la distancia te enviamos muchas bendiciones y buena vibra. Besote mi reina. Chao mi niña. Hola María, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo van? Nada más quería felicitarlos en esta nueva etapa de vida para ustedes en este nuevo capítulo que empiezan a escribir los dos. Quiero darles un abrazo gigante y decirles que siempre voy a estar aquí para ustedes, para todo lo que necesiten. Pueden contar conmigo un poco incondicionalmente y en verdad me alegro demasiado. Tal vez he visto un poco más directo pues todo lo de ustedes, obviamente sin poder verlos todos los días, pero me ponen muy feliz en verdad. La vez que estuvimos en Montreal yo me volví a Montreal siendo una de las personas más felices del mundo porque los veo muy bien y estoy muy feliz por ustedes, en serio. Espero que, qué pena la tembladera, pero se me cansa el brazo. Y espero que en verdad disfruten al máximo ese amor que se tiene, en serio. Un abrazo. One Piece, espero que tengas un gran día. Esa es una etapa muy grande para ti y para María. Espero que estén muy unidos por siempre, por siempre y que crezca la familia. Espero que en este camino sientas mucha conexión y respeto y unión y les deseo lo mejor. ¡Chao! María, felicitaciones. Quisiera poder acompañarte físicamente, pero sabes que de corazón estoy contigo todos los días. Estoy muy feliz por ti, por esta nueva etapa que estás empezando, porque conseguiste una persona con quien compartir estos momentos y estas nuevas etapas. Estás cumpliendo todos tus sueños. Me siento muy orgullosa de ti. Espero que la pases súper chévere y ya pronto nos podremos ver. Un abrazo. Te amo mucho. Mi querida princesa de papá, mi querida María C. Es para mí un orgullo gigante verte en este momento, en esta etapa de tu vida. Desde que te conocí, desde el primer día que te vi, encontré en ti una cantidad de valores, una niña repleta de valores, repleta de cosas maravillosas para comerse el mundo. Y hoy me siento inmensamente orgullosa de ver cómo día maduras en este proceso de vida, en esta relación, y encuentras la persona idónea, la persona que ve en ti las mismas cualidades que vemos todos. ¿Para qué? Para construir este nuevo caminar, tu nuevo proyecto de vida, que ahora va mucho más chévere, porque va de la mano de un hombre que cree y te apoya intensamente. Ojalá y nunca olvides los cinco pilares que nos pegó el Dr. César Rosano en una de sus conferencias. Pilares importantísimos para mantener siempre una relación sana. Primero, el respeto. Segundo, la confianza. Tercero, la comunicación. Cuarto, la individualidad y el amor propio. Y por último, el afecto y la sexualidad. Son cinco pilares fundamentales y de verdad que creo que son esenciales para que una relación dure a lo largo de los años, con todas las travesías que tiene que pasar. Y nunca olvides, María César, el hogar, la emoción del hogar, está directamente relacionada con la emoción de la mujer. Así que cuida mucho tus emociones, porque un hogar feliz traduce una mujer feliz. Así que te deseo lo mejor de lo mejor a ti, a los dos. Un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos pronto para celebrar. Besos. Un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos pronto para celebrar. Un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos pronto para celebrar. Y yo desde aquí estoy acompañándote. Ya vamos organizando esto mucho, mucho, mucho tiempo. Y sé que va a salir súper. Vienen cosas increíbles para ti, ya casi te veo. Y solo quiero decirte que te amo, que me acuerdo desde pequeñas cuando estuvimos pensando todo este momento. Y desde que te fuiste a medir el vestido fue hacerlo realidad. Ahora estamos más cerca que nunca Para el día soñado Y estoy muy ansiosa, estoy muy feliz Ya quiero que pase Quiero de verdad verte Y ver a Juan Pablo también y a su familia Conocerla y a tus amigos también Te amo, espero que disfrutes mucho este día Te mando un abrazo gigante Te amo mucho, mucho, mucho Y te extraño, quisiera estar allá Te amo Amores, este vino Te lo grabo mientras estamos aquí arreglándonos Para salir ya Con tu familia No he tenido ningún momento para hacerlo Te quería decirle que estoy muy contento de casarme contigo De que Sé que los dos juntos podemos hacer grandes cosas Somos muy buenos papás De nuestras gatas Y Obviamente pues Aunque ya llevemos viendo más de dos años juntos Sé que este es un gran paso Para nuestra relación Y para nuestros días Y no va a la hora de casarme contigo Te amo mucho Este sábado nos va a ir muy bien Y estoy muy contento En este momento estás ahí cantando Te amo mucho Te amo mucho Dos oruguitas Enamoradas Pasan sus noches Y madrugadas Llenas de hambre Siguen andando Y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas Paran el viento Mientras se abraza Con sentimiento Siguen creciendo Siguen creciendo No saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay oruguitas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Vienen milagros Vienen grisalidas Hay que partir Y construir Su propio futuro Ay oruguitas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Vienen milagros Vienen grisalidas Hay que partir Y construir Su propio futuro A todos Quedamos hablar contigo Porque queríamos dar una noticia Y nos comprometimos Y de día ayer Dice que queríamos contar Estamos muy contentos Dos oruguitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hay mariposas Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro